Este bono de vivienda llega a los sectores que más lo necesitan y especialmente en el Cantón Las Lajas. Tanto es así como el bono normal de vivienda, el bono de emergencia y también el bono para las personas con discapacidad. También agradecerle al señor Presidente de la República porque está llegando a los sectores que más necesita de nuestra patria. Agradecerle al señor Vicepresidente por ese apoyo que cada día también llega a las personas con discapacidad. Señor Gobernador, a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Las Lajas y a nombre de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro Cantón, quiero expresarle la gratitud sincera y en vida hay que agradecer por su apoyo. Agradecer a nombre de mis compañeros de los bonos de discapacidad y de los bonos de las personas normales así como de los bonos de emergencia que han sido entregados a cada uno de vosotros. Agradecerle al señor Gobernador por toda la gestión que ha hecho para que puedan llegar estos bonos a las personas que más necesitan. Gracias, gracias por todo y que Dios les bendiga para que puedan seguir adelante. Hay cosas, como en el caso de salud hemos visto un subcentro, lo puedo decir, algo que tiene magnífico, grande pero falta un poco de personal. Vamos a hacer la gestión con la directora de salud, con la doctora María Uximejía para tener una reunión acá coordinada y ver cómo podemos suplir ese problema. Aquí lo importante es que ellos puedan tener las 24 horas, atención médica es el clamor de la ciudadanía y nosotros vamos a hacer la gestión. La ciudadanía yo creo que se ha sentido complacida, se han sentido que la autoridad, la máxima autoridad en la provincia logró se acerque a ellos. Yo creo que esa es la forma de trabajar, el presidente de la república lo hace, ¿por qué nosotros no como funcionarios imitar esto, lo que él está haciendo? Y nosotros lo hemos hecho, hemos tenido contacto. Es más fácil que nosotros como funcionarios venir acá, nos hemos movilizado con algunos funcionarios del Ministerio del Interior, casi una gran cantidad de funcionarios hemos estado hoy colaborando, casualmente temas de seguridad, temas de salud, temas de viabilidad, inmediatamente hemos hecho las gestiones, las llamadas y eso es lo que ellos quieren, la ciudadanía, respuesta, respuesta inmediata del Ejecutivo que es lo que nosotros le estamos dando. Hemos estado en la entrega de unos títulos de tierra a aquellas personas que han sido beneficiadas, muy contentas en la entrega de aquellas personas de aquellas viviendas, del bono de vivienda, también son más de 105 casas creo que han sido beneficiadas aquí en el cantón, muy contentas. Estamos en San Isidro, en San Vicente, recorriendo aquí en el sitio San Isidro, estamos viendo aquí atrás justamente la construcción de unas aulas por el plan binacional, seis aulas, seis aulas que entrarían en funcionamiento, nos decía el contratista más o menos, mayo, junio estarían en funcionamiento, cosas como esas que son para la ciudadanía nos llena de satisfacción, pero estas cosas hay que hacerle un seguimiento, cosas que tienen que marchar, cosas que son compromisos del señor presidente y que tienen que marchar como deben de ser, que cada una de las instituciones debe tomar con seriedad, estas cosas que el presidente cuando se compromete en algo tiene que darse cumplimiento. Y el compañero asesor que también es ingeniero de tecnología e informática para que pueda revisar esos equipos, para revisar el porqué no está el descrito y que vamos a comenzar a coordinar con el señor, por favor, por favor, polvo, es la tigra. Gracias. 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!